Casi seis meses después de que la barranquillera y el futbolista Gerard Piqué dieran a conocer al mundo el final de su relación después de más de una década y compartir juntos dos hijos, los fans quieren saber lo que realmente sucedió. Desde el principio se manejó una supuesta infidelidad por parte del jugador del Barcelona, sin embargo esto no había sido confirmado por la cantante. Al menos eso es lo que algunos creían. Precisamente la supuesta infidelidad por parte de Piqué hizo que los espectadores empezaran a buscar en todas las entrevistas que en algún momento diera Shakira en el pasado, alguna pista sobre lo que había pasado en su relación. Y fue así como llegaron a una entrevista que Shakira diera cuando lanzó el sencillo Te Felicito al lado de Raúl Alejandro. Aquí durante su participación en el programa This Morning, recordando que en dicha fecha los fanáticos aún no sabían que la relación de Shakira prácticamente había llegado a su fin, allí la entrevistadora le pregunta directamente a Shakira, hay un momento en el videoclip de Te Felicito en el que vas a la nevera y no vas a buscar leche ni nada por el estilo, ¿qué estabas buscando en realidad? A lo que la barranquillera le responde, la verdad. Esto al principio pasó desapercibido para los fans de la cantante, sin embargo, después de atar algunos cabos sueltos llegaron a la conclusión de que esta podría ser la señal de cómo fue que Shakira descubrió la infidelidad del futbolista, pues Gerard Piqué es un jugador de alto rendimiento por lo cual tiene una dieta sumamente rigurosa. Incluso se dice que la pareja tenía refrigeradores por separado con la única intención de que la comida de Gerard Piqué estuviera totalmente controlada. Sin embargo, se dice que en un viaje que realizara Shakira al lado de sus hijos, en su llegada encontró que ya no estaba un frasco de mermelada y que ella estaba convencida de que su pareja nunca pudo haberlo consumido. Es así que de este modo fue como quedó supuestamente al descubierto que alguien había estado entrando a su casa cuando ella no se encontraba, por lo que Shakira comenzó a sospechar que el futbolista la estaba engañando. Finalmente, Shakira dijo, creo que le pasa a las mujeres alguna vez en su vida, ¿crees que estás en una relación real y no es lo que parece? Cap. 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 Gracias por ver el video.